Happy birthday to you 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 Gracias Sopla la velita y pida un deseo Un deseo Si Que tenga suficiente dinero en la cuenta para pagar Un deseo Un deseo Si Y para partiremos Cero La copa te la puedes llevar Dijeron La vamos a esperar La candela en la nariz La candela Me va a quedar la quemada de la candela Mi hermano Cuando cumpleaños Yo lo enterré antes de que las apagara Cuando te enteró la cara y que las Fue las prendidas Este es el charapo Pásalo aquí Repartan un poquito No sé en vasos En casas Ahí está el nombre Lambello Esto no se come Esto no se come Es para que yo te asusten Te lo puedo pintar en el video Te comemos diamantina Diamantina Brigantina No se come Y la chula se lo comió Y la chula se lo comió Y la chula todo se come Repartirlo Es comible Es comible Es comible Es comible Es comible Es comible Aquí está mi plato Mira Aquí comieron miel de jocote Miel de jocote Eso parece Miel de jocote Pero a mi no me gusta Presento a Ninel Le estamos buscando novio Con dinero Carros Y que quiera Darme pista a mi también Si gracias Que me mantenga como rey Así que Vamos a ver Vale 100 dólares Cada dígito De su número de teléfono Está barato ¿Quién está dispuesto? ¿Quién da más? No les miento A mi Me han ofrecido este dinero Por el número de ustedes Bueno y el pista que andabas ayer El número de cliente Y donde voy a pagar la cuenta ahorita Vas a decir Por eso es que me están mal Ahí se te llama Un youtuber hizo eso Le puso No sé si youtuber Le puso el número de teléfono De su novia Afuera del carro Y manejando Y le iban llamando todo el mundo Ahí decía Llámame Así que Mira a mi me piden El número de ustedes Por favor yo le voy a decir Que no me he notado Por favor te lo juro No le digo Te voy a dar el de Walter Va Walter Es cupo Yo no soy hueco Mucha Así que señores Eso fue el cumpleaños Ya está la tía Que está en el video Cuatro de los más virales De la primera temporada Esa ella Ella es la mamá de Ninel No es mentira Ninel está casada No busca novios Si Ella está comprometida Si está comprometida Ya No 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 Ha Pues sí Entonces Vende nuestros números 100 en el digitó Son 8 Es por número ¿Hacemos un buen party en tu casa? Ajá El de Heidi a $ el número ¿Cuántas centavos? Hay personas que sí desean su número Verás cuánto me escriben Y yo deseando no temerla Oh, qué bueno